La capital del Valle es una de las ciudades con más casos de accidentes en los últimos años. Es por esto que se ha decidido realizar distintas campañas para generar conciencia en la comunidad sobre lo fatal que sería un siniestro vial. Ante esto se refirió la secretaria de Salud Municipal, Millerlandi Torres. Bueno, resaltar que desde el año 2016 hemos venido presentando alrededor de 320, 340, 328 muertes y no hemos logrado disminuir la cifra a menos de 300 fallecidos por accidentes de tránsito. Estas muertes se encuentran entre las personas entre 15 y 44 años, hombres, jóvenes, principalmente conductores de motocicletas, como seguramente ya lo manifestó el secretario de Movilidad. Sin embargo, también encontramos menores de edad y adultos mayores que han sido víctimas. De la misma manera hizo un llamado para que la ciudadanía acate todas las normas de tránsito dado a que muchas de esas personas quedan con graves problemas de salud. Las muertes que se producen, sino también por carga de la enfermedad y el nivel de discapacidad ante un accidente de tránsito. También tenemos alrededor de un 10 a un 15% de personas que se accidentan que pueden quedar con lesiones, con lesiones que son para toda la vida y pueden generar algún tipo de discapacidad. Es importante resaltar cuáles son los factores de riesgo para fallecer o para terminar con una discapacidad durante la vida. Por último, desde la Secretaría de Movilidad han entregado una cifra bastante preocupante, ya que desde que se decidió ponerle fin a la cuarentena, estos accidentes han ido en ascenso durante estos últimos meses del presente año.